Hasta el momento ya hemos visto todo lo que tiene que ver con funciones. Analizamos dominios, imágenes, reglas de correspondencia, inversas, tipos de funciones. Comenzamos a ver qué es lo que sucede, a estudiar las funciones, qué es lo que sucede cuando nos acercamos a un valor determinado. A qué valor se acercaría la función a partir de los límites. Vimos qué es lo que sucede respecto a algunas formas indeterminadas, cómo hay que evitarlas cuando una función es continua. Y sobre todo comenzamos a ver la parte del cambio de la función. Conforme vamos aumentando la variable independiente, qué es lo que sucede con la función, cómo va cambiando. ¿Qué vendría siendo el concepto de derivada? Vimos derivadas de diferentes tipos de funciones, derivabilidad, segundas derivadas, derivación implícita. Y pues vimos algo respecto a aplicaciones tanto de la derivada como de las funciones. En modelado de funciones, en razones de cambio, geometría de la derivada, aproximación por derivación, mediante diferenciales, etc. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, a partir de la derivada, caracterizar a una función respecto a su gráfica. Y eso incluye en saber cuáles serían lo que se conoce como valores máximos o valores mínimos. Lo que sería cuándo una función crece o cuándo una función decrece. Para que podamos establecer directamente todo lo que tiene que ver con la teoría de máximos y mínimos. Bueno, entonces, el tema en el que estamos en este momento es lo que le llamamos la variación de funciones. Y entonces, al decir variación, con decir variación, pues estamos hablando de cambio. Y como lo comentamos en el tema anterior, todo lo que nos signifique cambio, forzosamente incluye una derivada. Bueno, antes de comenzar a ver toda la parte de variación de funciones, voy a, primero, a bosquejar una función, una función cualquiera. Por ejemplo, podría ser esta, y voy a definir un intervalo. Por ejemplo, entre estos dos valores, entre el valor A y el valor B. Entonces, la función que está entre estos dos valores, la parte de función, que vendría siendo toda esta parte, Ustedes pueden observar que hay lugares que se encuentran respecto al sistema de coordenadas XY. Hay valores que se encuentran, digámoslo así, más arriba o más abajo que los demás. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Resulta que en el intervalo AB lo voy a considerar como un intervalo cerrado porque voy a incluir los extremos. Resulta que podemos tener algunos puntos donde la función F de X va a tener ciertas características. Ahora, esos lugares del dominio, esos puntos, los podemos caracterizar de esta forma. A ver, la función en general, pues, vamos a decir que se llama F de X. Voy a decir que el lugar que aparece aquí es X1 y el valor que aparece por acá es X2. No importa que los tengan nombrados al revés. Este sería F de X1 y este sería F de X2. Bueno, no importa que los tengan nombrados así. Bien, el resto de puntos que van a estar caracterizados por F de X pues están de acuerdo que digámoslo así, el punto más bajo dentro de la función sería F de X1, ¿no? Si ustedes analizan el resto de puntos pues digámoslo así que el punto más bajo podría ser X1. Es más, para que sea un poquito más coherente esta parte que parece a la misma altura la voy a borrar y que la función termine por aquí. Así y digamos que el valor de A se encuentra aquí. Ahí es donde se encuentra. Listo. Ya con eso es un poquito más coherente. Entonces lo que les comentaba ¿están de acuerdo que cuando yo evalúo F con X1 pues obtengo el punto más bajo dentro del intervalo AB ¿sí están de acuerdo? Entonces puedo asegurar que ese F de X1 es menor que cualquier otro F de X. Ahora si aplico eso mismo pero al otro extremo es decir que F de X2 es mayor que cualquier F de X pues el punto que tenemos aquí en todo el intervalo desde A hasta B pues digámoslo así es el que se encuentra más arriba este es el que se encuentra más abajo y el otro punto en X2 es el que se encuentra más arriba ¿sí están de acuerdo? Bueno con base en esto ¿qué es lo que sucede con esto? Pues resulta que esto es lo que le vamos a llamar el teorema de Bayer-Strauss y este teorema nos dice que en un intervalo cerrado donde X pertenece a a ese intervalo entre A y B y resulta que se cumple en este intervalo la situación que tenemos aquí arriba que F de X1 es menor que toda la función en el intervalo y F de X2 es mayor que toda la función en ese intervalo eso quiere decir que esos valores en X1 y en X2 hay extremos hay extremos absolutos así es como les vamos a llamar extremos absolutos ahora se llaman absolutos pues porque ya no hay función ni más arriba de F de X2 ni más abajo de F de X1 entonces son los puntos más bajo y más alto F de X1 es el lugar más bajo dentro de la función y F de X2 es el lugar más alto en esa misma función F por eso es que se le llama absolutos ahora se les llama extremos precisamente por la característica que presenta la gráfica el punto más alto que le vamos a llamar máximo y el punto más bajo que le vamos a llamar mínimo así es como vamos a clasificar a estos extremos los puntos que se encuentren por debajo completamente por debajo de F de X se conocen como extremo mínimo absoluto los que se encuentren por encima de toda la función pues le vamos a llamar extremo máximo absoluto entonces con esto podemos ya establecer que toda función cuando la acotamos siempre va a tener un máximo y un mínimo que son absolutos ahora solo las funciones constantes pues no cumplirían con eso porque como son constantes se encuentran todas al mismo nivel pero pues podríamos decir que es máximo todos los puntos serían máximos o mínimos absolutos en un momento dado de hecho cuando ustedes lleguen a cálculo vectorial se van a dar cuenta que precisamente una recta les puede representar mínimos absolutos porque se encuentran completamente por debajo de toda la función en dos dimensiones pues puede que nos cause un poquito de conflicto pues yo los veo todos al mismo nivel pero cuando ya estamos hablando de tres dimensiones ya le podemos dar un sentido más amplio precisamente a esto bueno entonces con esto vamos a comenzar el análisis precisamente de lo que son los valores extremos lo que son los máximos y lo que son los mínimos ahora hay que tomar en consideración lo siguiente es un teorema que se utiliza directamente en álgebra voy a pintar otra función otra vez este es x este es y esta es la función aquí si le voy a poner el nombre de manera explícita f de x y entonces voy a definir otro intervalo el intervalo cerrado a b bueno voy a decir que este es a y este es b bien entonces qué es lo que sucede con esta función bueno yo puedo tener lo siguiente si yo evalúo f de a en términos de y ¿cómo será el valor f de a positivo o negativo considerando que por aquí está f de a entonces es negativo f de a es menor a cero bien ahora por acá estaría f de b ¿qué pasa en el caso de evaluar f de b ahí es mayor a cero bien entonces lo que se llama el teorema de bolsano el teorema de bolsano me dice pues en una en un intervalo donde x se encuentra en ese intervalo cerrado de a a b si se cumple esto es decir que dentro del intervalo f de a f de un extremo del intervalo es menor a cero y la otra frontera el otro delimitante del del intervalo es mayor a cero quiere decir que en algún lugar entre a y b existe un punto c o un valor de x igual a c tal que la función evaluada en c es igual a c eso me dice el teorema de bolsano y es precisamente lo que vieron en en polinomios si ustedes se evalúan un polinomio en un valor y les devuelve cero significa que ese valor es la raíz del polinomio pues gráficamente el teorema de bolsano me dice que la raíz de un polinomio es un cruce con el eje de las x que pues ya lo habíamos visto cuando comenzamos a graficar funciones cuando la función la igualamos a cero estamos encontrando los valores donde la gráfica cruza al eje de las x y es precisamente esto lo que nos dice el teorema de bolsano de hecho si le aplicamos a esta función f el teorema de Weierstrass pues nos vamos a dar cuenta que b es el valor máximo absoluto el extremo máximo absoluto y en a existiría el valor extremo mínimo absoluto entonces aquí forzosamente la función cruza en algún momento o la gráfica de la función cruza en algún momento el eje de x si al evaluar la función en el límite inferior del intervalo es menor a cero y en el límite superior es mayor a cero o viceversa también puede suceder al revés que f de a sea mayor a cero y f de b sea menor a cero mientras la evaluación de la función en los dos límites del intervalo tengan signos diferentes eso quiere decir que dentro del intervalo hay al menos un valor c que anula a la función siempre eso se va a dar siempre bueno siempre y cuando la función cruce el eje de las x porque si no la cruza pues entonces no se puede aplicar el teorema como tal vamos a ver un par más de teoremas a mencionar dos teoremas que nos van a ayudar precisamente a determinar la forma de calcular máximos y mínimos mediante los diferentes criterios ahora en general pues lo que utilizamos es criterio de la segunda derivada pero también existe el criterio de la primera derivada y ese criterio de segunda derivada pues vamos a ver de donde nace bueno pues el siguiente teorema voy a tener otra función tengo por ejemplo esta función bien entonces podemos definir otro intervalo pero ahora el intervalo va a ser abierto no va a incluir a los valores a y b bien y voy a decir por ejemplo que a es aquí y b es aquí bien entonces lo primero que vamos a contemplar es lo siguiente necesito que esta función sea derivable y al momento de decir que sea derivable pues quiero indicar que también es continua entonces de acuerdo a lo que vimos sobre derivabilidad la derivada lateral izquierda la derivada lateral derecha son iguales entre sí y la función además va a ser continua bueno entonces dense cuenta que en ese intervalo si yo evaluo la función aquí es donde voy a tener el punto a f de a y aquí voy a tener el punto b f de b se encuentran a la misma altura entonces esto me indica que f de a es igual a f de b bueno este teorema que se conoce como el teorema de rol me va a indicar que en un intervalo como este que va desde a hasta b abierto por ambos lados y resulta que la función en f de a y f de b me arroja el mismo resultado eso quiere decir que existe un valor c en ese intervalo voy a tener c que pertenece al intervalo desde a hasta b donde la derivada de f evaluada en c me devuelva a cero entonces ese lugar donde la derivada en c me devuelva a cero pues quiere decir que voy a tener una recta tangente de la siguiente forma recordemos que la recta tangente la obtenemos mediante la derivada evaluada en un punto esa sería la pendiente por x más una ordenada al origen como f prima de c es igual a cero la derivada evaluada en c es igual a cero pues eso quiere decir que y es igual a b y esto pues es una recta horizontal entonces el teorema de roll lo único que me dice es si en un intervalo de una función tenemos que al evaluar la función con los con los los valores frontera de ese intervalo nos devuelve el mismo valor es decir f de a es igual a f de b considerando a y b como los las fronteras del intervalo entonces en algún lugar dentro de ese intervalo la función tiene una recta tangente que es horizontal o en otras palabras la derivada en ese punto es igual a cero y no necesariamente tiene que presentarse en la forma en la que pueden ver ahí la función si por ejemplo definimos el intervalo a y b aquí pues aquí también son iguales y entonces la recta horizontal debe ser tangente por este lado y en el otro intervalo pues va a ser tangente así si ustedes se dan cuenta y si vieron máximos y mínimos en el bachillerato pues este teorema de roll nos da la noción de dónde encontrar los máximos y mínimos los vamos a encontrar donde exista una recta horizontal aunque en realidad no lo vamos a definir tal cual de esa forma lo vamos a definir de en una manera un poquito más más exacta considerando una función creciente una función decreciente respecto a a la forma de definir máximos y mínimos si a ver pues vamos a hacer un ejemplo del teorema de roll y recordemos que aquí tiene condiciones la condición para que se cumpla este teorema pues es que f de a es igual a f de b dándonos un intervalo específico si eso se cumple entonces podemos aplicar el teorema de roll que es la derivada de c tiene que ser igual a cero pues a ver analicemos esta función f f de x igual a 2 más e a la x cuadrada donde el intervalo de análisis es en ay pero este es abierto el intervalo de análisis es entre menos 1 y 1 bueno entonces vamos a ver si esta función es susceptible de aplicar el teorema de roll en este intervalo en el dado caso de que no sea susceptible pues tenemos que decir por qué la única razón por la cual este teorema no es susceptible de aplicarse el teorema de roll es la siguiente que no cumpla con la condición f de a igual a f de b y que no sea derivable en el intervalo ahora qué me refiero con eso de que no sea derivable pues imagínense que tienen la función de esta forma que su función fuese esta y ustedes quisiesen evaluar el teorema de roll aquí en esta altura este sería su valor b este sería su valor a pues no se puede porque la función es discontinua y recuerden que una de las condiciones de la derivabilidad pues es que la función sea continua que sea suave es decir que no haya picos así como la función esta que alguna vez vimos entonces hay que tomar en consideración eso que el teorema de roll solo lo podemos aplicar en funciones que son continuas derivables y que cumplen f de a igual a f de b entonces con base en eso quiero que ustedes me digan esta función 2 más e a la x cuadrada es continua si exactamente es continua toda función exponencial es continua porque el dominio de esta función pues serían todos los números reales y e a la x cuadrada pues sigue siendo un número real tomando en cuenta que x puede ser cualquier número real y le suman 2 de todos no hay algún lugar donde la función no exista no sea continua y en consecuencia no sea derivable bueno pues vamos a probar la segunda condición del teorema de roll que es f de a igual a f de b entonces pues tomemos en consideración lo siguiente el intervalo me dice que este debería ser a y este debería ser b entonces evaluemos f en menos 1 es igual a 2 más e todo esto elevado a la menos 1 elevado al cuadrado entonces menos 1 al cuadrado es 1 e a la 1 sigue siendo e 1 resultado de f a la menos 1 es 2 más e apliquemos lo mismo pero ahora para el otro valor del intervalo f f es igual a 2 más e a la 1 al cuadrado entonces 1 al cuadrado sigue siendo 1 e a la 1 es 1 y esto me va a quedar como 2 más e a ver se cumple la condición del teorema de roll si entonces podemos encontrar los valores los valores c donde la primera derivada se anula entonces lo que tenemos que hacer es derivar la función f e igualarla a 0 con eso pues vamos a poder obtener los lugares donde existe una recta tangente horizontal y en un momento lo graficamos en GeoGebra bueno a ver entonces pues vamos a derivar ahí tienen la función f de x igual a 2 más e a la x cuadrada pues entonces vamos a derivar entonces primero calculo la derivada la derivada de 2 pues es 0 por ser constante la derivada de e a la x cuadrada es la función exponencial de base e entonces esa función más lo voy a poner completo esta función es igual a la derivada de 2 que es 0 y la derivada de esta función por derivada de función exponencial pues esto es lo mismo que la función tal cual por la derivada del exponente y entonces en consecuencia la derivada de nuestra función pues vendría siendo 2x por e a la x cuadrada si están de acuerdo es nada más aplicar la regla de la cadena bueno entonces lo que debemos investigar es los lugares donde la derivada se anula entonces si seguimos aquí la definición la segunda parte de la definición del teorema de Rolle pues voy a evaluar la derivada en c y pues no nos queda de otra más que sustituir x por c ahora de acuerdo a lo que tenemos aquí arriba pues esto quiere decir que 2c e a la c cuadrada tendría que ser igual a 0 y pues tengo el producto de tres números igualado a 0 cuando ustedes tienen el producto de tres números igualado a 0 qué les quiere decir que alguno de los tres es igual a 0 entonces voy a poner los tres casos el primer factor es 2 el segundo factor es c y el tercer factor es e a la c cuadrada entonces el caso 2 igual a 0 pues no se puede dar porque eso es una incoherencia el caso c igual a 0 pues ya tendríamos un valor c igual a 0 y qué sucede con el caso e a la c cuadrada igual a 0 este tampoco se puede dar porque recordemos que las funciones exponenciales cuando las definimos comentamos que la base no puede ser ni 1 ni 0 ni un número negativo entonces aquí tomemos en cuenta que las exponenciales una función exponencial e a la algo 7 a la algo a a la algo o incluso una función f de x elevada a otra función no pueden ser 0 nunca nunca en la vida pueden ser 0 de tal forma que aquí el único caso que tenemos es que c sea igual a 0 y por lo tanto el lugar donde se satisface el teorema de roll es en x igual a 0 en x igual a 0 quiere decir que la derivada se anula ahora ya estoy en geogebra y pues voy a poner la función que estamos analizando entonces f de x es igual a 2 más e elevado a la x cuadrada a ver ahí tengo entonces la función ustedes pueden ver que pues efectivamente esta función pues parece como una catenaria voy a poner el intervalo recordemos que el intervalo es en x igual a menos 1 y x igual a 1 justamente en este intervalo las funciones y nos lo voy a poner punteado esta función tiene el mismo valor bien entonces si yo tomo x igual a f de x sustituyendo x igual a 0 no es cierto la derivada f' de x que vendría siendo esta si evaluo la derivada en 0 observen que me devuelve 0 aquí voy a ocultar la 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 derivada y pues para calcularlo aquí le voy a cambiar el nombre le voy a poner m dependiente y pues para calcular la recta tangente pues calculamos m igual a x bueno m por x más la ordenada al origen y habíamos dicho que la ordenada al origen la calculábamos como la función evaluada en 0 menos la pendiente por por el valor en 0 bueno en el valor donde estamos evaluando la función y pues vean como efectivamente aquí justo en x igual a 0 en la función tengo una recta tangente que es horizontal es justamente el lugar donde pasa aquí en este punto es más lo voy a lo voy a colocar el punto 0 f de 0 en 0 3 es justo el lugar en el intervalo de menos 1 a 1 donde pasa la recta tangente con pendiente nula aquí pueden observar la pendiente en x igual a 0 pues efectivamente aquí se cumple el teorema de roll y este teorema de roll pues precisamente nos va a ayudar a determinar dónde se encuentran los valores extremos lo que serían los máximos y los mínimos no necesariamente absolutos en todo el intervalo bueno de hecho si le aplicamos aquí el teorema de Bayer Strass pues resulta que aquí tengo el el extremo absoluto mínimo y por acá arriba tendría los extremos absolutos máximos ¿no? entonces pues efectivamente lo que acabamos de hacer es comprobar que para esta función el teorema de roll pues efectivamente se satisface bueno a ver me voy a pasar a la pizarra y vamos a ver el último de los de los teoremas de los teoremas diferenciales otra vez nuestro sistema de coordenadas x y otra función por ejemplo esta y vamos a tener otro intervalo otra vez es un intervalo abierto de a b y pues vamos a decir que por aquí está a y entonces aquí tendría f de a y vamos a decir que por aquí está b y pues por aquí tendríamos f de b bueno a ver esto es muy similar a lo que habíamos comentado de de derivada si nosotros tomamos por ejemplo este intervalo desde a hasta b entre estos dos puntos podemos trazar una recta una recta secante entonces entre estos dos puntos existe esta recta secante bien este teorema que se conoce como el teorema del valor medio nos indica lo siguiente resulta que si nosotros calculamos la pendiente de la recta secante entre los puntos a f de a y b f de b es decir la calculamos de la forma en la que la calcularíamos en geometría analítica resta de ordenadas entre resta de abscisas pues existirá al menos un valor en el cual esa resta es igual a la derivada evaluada en un punto o en otras palabras existe paralelismo entre la recta tangente y la recta secante que contiene a a f de a y b f de b aquí lo podemos ver de la siguiente manera si tengo entonces esa función tengo aquí la recta secante que toca los puntos a y b pues puedo tener una recta paralela que es tangente a la función por aquí y puedo tener otra recta que es paralela a a la recta secante y que además es tangente a la función eso es lo que se le conoce como el teorema del valor medio del cálculo dense cuenta que los lugares donde están estas rectas tangentes que vendrían siendo aquí y aquí voy a ponerles c1 y c2 se encuentran precisamente en el intervalo a b que es el que el que contiene los valores o los puntos de la recta secante a la función entonces aquí pues tenemos una forma en la cual la geometría nos ayuda a encontrar las pendientes a partir de las derivadas considerando que ya tenemos paralelismo entre una con una recta si bueno esto de que nos va a ayudar pues nos va a ayudar a saber que sucede con la pendiente tomando en cuenta el signo de la derivada que es lo que va a pasar cuando una recta tiene pendiente con signo positivo o tiene pendiente con signo negativo bueno ahora condición para que se pueda cumplir el teorema del valor medio del cálculo diferencial pues primero el intervalo tiene que estar definido entre a y b tiene que ser abierto segundo pues que la función en ese intervalo sea continua y derivable igual que en el teorema de roll necesito que las funciones sean continuas y derivables para aplicar estos dos últimos teoremas bueno vamos a ver un ejemplo rápido de este teorema del valor medio con la siguiente función a ver vamos a verificar si se cumple donde se cumple el teorema del valor medio del cálculo diferencial en esta función entonces recordemos el intervalo tiene que debe estar definido de tal manera que la función f sea continua y derivable a ver esa función es discontinua en un punto en qué punto es discontinua o en qué valor de x es discontinua en x igual a cero entonces ahí hay una discontinuidad en x igual a cero por lo tanto ahí la función no se puede derivar x igual a cero pertenece a ese intervalo y entonces como no pertenece a ese intervalo quiere decir que podemos aplicarle el teorema del valor medio del cálculo solamente los lugares donde la función no es derivable y o no es continua bueno a final de cuenta si es derivable tiene que ser continua no podemos aplicar este teorema entonces recordemos lo que nos dice el teorema f de b menos f de a entre b menos a tiene que ser igual a un f prima de c ahora ahí dejé los huecos para rellenar este debe ser nuestro valor a y 8 tiene que ser el valor b dentro del intervalo que estamos trabajando entonces aplicado este intervalo a la definición del valor del teorema del valor medio del cálculo pues tenemos que f de 8 menos f de 1 tendría que ser entre 8 menos 1 tendría que ser igual a f prima de c y con eso pues estamos estableciendo el paralelismo entre una recta secante que pasa por la función f que corta la función f en 2 y vamos a encontrar la derivada de la recta de la recta este la pendiente de la recta tangente si a ver pues si ustedes evalúan f en 8 cuánto les da 9 menos f en 1 2 entre 8 menos 1 7 y esto tendría que ser igual a f prima de c entonces 9 menos 12 es 7 y 7 entre 7 1 entonces lo que estamos haciendo es encontrando la el valor de x donde la pendiente de la recta tangente es igual a 1 estamos forzando a que la derivada tenga un valor igual a 1 entonces lo que vamos a hacer a continuación es derivar la función y encontrar cuál es ese valor aquí para que no sea más fácil encontrar la derivada el 8 entre x lo voy a expresar como 8 por x a la menos 1 y entonces la derivada de 10 pues es 0 por ser constante y la derivada de menos 8 x a la menos 1 exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos por la derivada de x pues que vendría siendo 1 entonces esto nos quedaría como x 8 entre x cuadrada entonces lo que estábamos comentando la derivada que es la que tenemos acá ahí está la vamos a evaluar en c y ahí que nos quede 8 entre c cuadrada y por el teorema del valor medio de acuerdo a lo que calculamos de la recta secante aquí arriba pues resulta que este 1 tendría que ser igual a 8 sobre c cuadrada bien bien pues vamos a despejar entonces c para despejar c pues multiplicamos a ambos lados de la igualdad por c cuadrada para que nos devuelva 8 y en consecuencia c tendría que ser igual a más menos raíz de 8 bien a ver pregunta cuál es el valor correcto más o menos la razón es más simple y es por el intervalo el intervalo recuerden que nos dicen que está entre 1 y 8 pues son puros números positivos entre 1 y 8 en c igual a menos raíz de 8 pues no se encuentra en el intervalo y este teorema lo estamos evaluando solamente entre 1 y 8 eso quiere decir que el valor de c es solo raíz de 8 porque menos raíz de 8 no se encuentra en el intervalo de análisis entonces en c igual a raíz de 8 vamos a tener una pendiente paralela a la secante del intervalo que contiene los puntos a las abscisas del intervalo en cuestión 1 8 sí para que les quede más claro lo vamos a ver en geogebra a ver ahí estoy en geogebra ya tengo ahí la función 10 menos 8 x ahora recordemos que el intervalo que estábamos manejando es desde x igual a 1 hasta x igual a 8 ese era el intervalo que estábamos manejando a ver aquí nada más quiero puntear estas ahí están bueno entonces a ver voy a colocar los los puntos de en este intervalo en este caso recordemos que el punto era en a que es 1 f de 1 pero me falta el igual aquí ahí está el primer punto q que era 8 f de 8 ahí está el otro punto y aquí nada más voy a poner la recta ya para que me la calcule directamente la recta que se encuentra entre p y q pueden observar que se trata de una recta secante si pues a ver ya tenemos entonces ahí el la recta secante que toma los puntos del del intervalo definido entre 1 y 8 bueno ahora que valor nos dio dc entonces aquí vamos a poner x igual la raíz de 8 ahí está ahí le puse por r y este también lo voy a poner punteado bueno ahí está entonces a ver voy a evaluar la función en ese punto bueno aquí va a ser el punto r que va a estar evaluado en raíz de 8 f de raíz de 8 entonces ahí efectivamente se encuentra r vamos lo voy a mover un poquito bien y entonces lo que voy a calcular a continuación es nada más la pendiente de la recta tangente entonces tangente en este punto y en esta curva y ustedes pueden observar pues que tiene pendiente 1 justamente hasta abajo en el valor donde dice h tangente r f tiene una pendiente 1 si me paso a la pizarra ahí está pues es efectivamente el el valor al cual estamos igualando aquí si están de acuerdo entonces vean como efectivamente se cumple aquí el teorema del valor medio del cálculo entre en este intervalo de 1 a 8 puedo tomar una recta tangente en x igual a con abscisas x igual a 1 x igual a 8 una recta secante ahí tengo la recta secante y existe un lugar dentro de este intervalo donde la función posee una recta tangente paralela a esa secante eso es lo que me dice el valor el teorema del valor medio del cálculo un concepto importante que me va a ayudar es parte de lo que ustedes conocieron en el bachillerato de geometría analítica y que aquí lo podemos aplicar directamente con el con el teorema de del valor medio del cálculo porque lo que estamos haciendo en este teorema del valor medio pues es forzar a que la derivada tenga cierto valor en este caso forzamos a que la derivada tuviese un valor igual a 1 un valor positivo geométricamente que les designa que una de una pendiente de una recta sea mayor a cero la pendiente nos da la inclinación pero si yo tengo una recta con pendiente mayor a cero desprecien en este momento la ordenada al origen si tienen una recta con pendiente mayor a cero ¿cómo estaría orientada esa recta? hacia y ¿hacia y positiva o negativa? positiva y x también positiva entonces una pendiente mayor a cero me indica que la recta se encuentra en una posición como esta orientada hacia x y positivas bueno ahora ¿qué pasa si la pendiente de una recta es menor a cero ¿hacia dónde se encontraría orientada? exacto y negativa x positiva de esta forma bien entonces esto pues precisamente lo podemos utilizar para saber cuándo la función como ustedes dicen es creciente o decreciente entonces la función puede venir así y conforme va avanzando x pues resulta que la función va creciendo 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 ¿no? ahora si la función por ejemplo viene de esta forma conforme va avanzando x llega un momento en el que pues la recta tiene una pendiente negativa y por lo tanto la función va a ir decreciendo entonces precisamente con esto que sabemos de las rectas aplicado con el teorema del valor medio del cálculo podemos forzar a que la derivada tenga cierto signo y con eso saber cuando la función crece y decrece los intervalos donde la función crece y decrece bueno entonces vamos a tomar en cuenta lo que sería el crecimiento y el decrecimiento a ver aquí les pregunto voy a empezar con una función simple va a ser una función polinómica vamos a utilizar esta función bien esta es la función que vamos a utilizar es un polinomio de grado 3 entonces para determinar si una función crece o decrece necesitamos ver el signo de la derivada como lo comentamos hace un ratito la derivada de una función pues es la pendiente y si la pendiente es positiva eso quiere decir que la recta tangente está creciendo la recta tangente que vendría siendo esta se orienta hacia la parte positiva tanto del eje x como del eje y entonces conforme va avanzando x el valor de y va aumentando y eso quiere decir que la función crece el caso contrario otra vez la derivada me representa la recta tangente y si esta derivada es menor a cero eso quiere decir que la recta tangente es la que tendríamos para acá la derivada vendría siendo menor a cero la pendiente de esta recta tangente sería negativa y como lo vemos aquí como lo explicamos hace un rato conforme va avanzando x el valor de y va disminuyendo y entonces eso quiere decir que la función f decrece entonces si la función crece quiere decir que la derivada en el intervalo donde crece es mayor a cero porque la pendiente de la recta tangente es positiva y eso quiere decir que esa recta va creciendo si la derivada es menor a cero en el intervalo donde se cumpla eso la función decrece porque la recta tangente va decreciendo entonces con esto ustedes pueden darse cuenta que la recta tangente la derivada no solamente me va a indicar cambio también me va a guiar la función de acuerdo a como esté creciendo o decreciendo la recta tangente a la función la va a ir guiando de tal forma que si la tangente la recta tangente crece la función crece y si la recta tangente decrece la función decrece y para ello pues vamos a utilizar este este polinomio x cúbica menos 6x cuadrada más 11x menos 6 entonces antes de comenzar cualquier cuestión para saber dónde crece y dónde decrece una esta función pues primero la voy a graficar entonces me voy a pasar a geogebra nada más voy a borrar esto a ver entonces la gráfica polinómica que tenemos aquí bueno la función polinómica mejor dicho f de x es igual a x cúbica menos 6x cuadrada más 11x menos 6 bueno ahí tengo la la función ahí está nuestra función pueden ver que el el teorema de bolsano se cumple para 1 2 y 3 y pues eso quiere decir que esas son las raíces 1 2 y 3 bueno pueden observar que esta parte de la función crece esta parte decrece y la parte para acá pues vuelve a crecer bien entonces lo que vamos a hacer es encontrar los intervalos donde esta función crece y donde decrece y para ello necesitamos derivar entonces calculemos la derivada que quieren analizar primero si la función crece o si la función decrece a ver si la función crece eso quiere decir que esta derivada tendría que ser mayor a 0 bien pues entonces lo que necesitamos hacer es derivar bueno ya está derivada necesitamos factorizar mejor dicho vamos a aplicar la fórmula general para que no tengamos problemas o es más ya sé para no tardarnos mucho aplicando la fórmula general considerando que ya ya saben toda la teoría de polinomios les voy a dar el polinomio ya factorizado bien esta sería la factorización del polinomio utilizando por ejemplo la división sintética esa sería la factorización ahora para que se nos haga un poquito más simple en realidad estos números tendrían que ser x menos 1.42 y x menos 2.57 todo esto que sea mayor a 0 ahí está a ver entonces ¿cómo resolvíamos este tipo de desigualdades? ajá los casos posibles entonces aquí tengo que el producto de dos números es mayor a 0 como el producto de dos números es mayor a 0 pues eso quiere decir que o los dos son positivos o los dos son negativos así el producto de dos positivos pues me devuelve un número positivo y el producto de dos negativos me devuelve pues dos números un número positivo entonces producto de positivos me devuelve positivo producto de negativos me devuelve negativo bien entonces para el primer caso esta desigualdad pues obtenemos que x es mayor a 1.42 y con esta desigualdad pues obtenemos que x es mayor a 2.52 1.47 a ver aquí tengo 1.42 aquí tengo 2.57 y a ver x es mayor a 1.42 izquierda o derecha derecha x es mayor a 2.57 izquierda o derecha bien entonces el lugar donde se intersecan es aquí ¿si es correcto? caso 2 x menos 1.42 es menor a 0 eso quiere decir que x es menor a 1.42 y para la segunda ecuación x menos 2.57 es menor a 0 pues eso quiere decir que x es menor a 2.57 ahí les dije ecuación y no es ecuación es desigualdad entonces otra vez el intervalo bueno para x menor a 1.42 izquierda o derecha y para el otro y entonces aquí es donde tenemos el traslape bien recordemos que en un inicio habíamos dicho estamos analizando los lugares donde la función crece entonces aquí me faltó el prima de derivada entonces los lugares donde la función crece son aquellos donde la derivada es mayor a 0 y eso quiere decir que los lugares donde la derivada es mayor a 0 esta es la derivada aquí vemos que es mayor a 0 es en estos intervalos aquí y aquí entonces podemos trazar toda la recta del dominio de los números reales de esta función y podemos poner los valores de 1.42 y 2.57 entonces en este intervalo y en este intervalo pues concluimos que la función crece bien pues ya sabemos donde nuestra función crece ahora ¿qué sucedería para la para determinar si la función decrece? pues tendríamos que hacer exactamente lo mismo nada más que ahora que la derivada sea mayor a 0 pues tenemos que ver en donde la derivada es menor a 0 pero pues sería exactamente el mismo análisis la diferencia es que ahora nos va a dar este intervalo ahora podemos asumir que en este intervalo la función decrece por dos razones la primera pues el análisis cuando la derivada sea menor a 0 es exactamente el mismo que acabamos de hacer solo que el sentido de la desigualdad va a cambiar en lugar de que el producto que tenemos aquí arriba de la derivada ya factorizada sea mayor a 0 pues va a ser menor a 0 y pues lo que vamos a tener es el intervalo de ahí en medio y segundo pues es una función polinómica la función como tal es continuo en todo su dominio entonces forzosamente en toda esta función polinómica todo el intervalo donde crece y decrece donde hay no hay intervalo donde crece la función significa que existirá un intervalo donde sí decrece entonces todos los lugares donde la función no crece forzosamente deben ser donde decrece a ver entonces ya estando aquí en GeoGebra voy a hacerlo un poquito más grande ahí a ver díganme cuáles eran los valores importantes que encontramos en esos intervalos 1.42 ajá 1.42 ahí está entonces aquí lo que tenemos es lo que vendría siendo precisamente los intervalos donde crece y decrece me voy a pasar rápido a la pizarra ahí acabamos de encontrar que la función crece desde antes de 1.42 y hasta ese valor es decir desde menos infinito hasta 1.42 y vuelve a crecer desde 2.57 en adelante y pues es precisamente lo que pasa aquí en la función podemos observar que desde menos infinito que vendría siendo toda esta parte la función crece llega hasta el punto más alto decrece y en 2.57 vuelve a crecer entonces efectivamente de acuerdo a como hicimos el análisis de la desigualdad pues es que podemos establecer los valores o el intervalo donde una función puede crecer y decrecer voy a poner aquí un un deslizador k está bien que vaya desde menos 5 a 5 y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a calcular la derivada de x de f de x bien esa es la derivada bien es más de hecho ustedes pueden observar que esta que es la gráfica de la función derivada justo en esos valores de 2.57 y 1.42 es donde esta función f' de x corta al eje horizontal bien entonces ya tengo la derivada voy a calcular la recta tangente la recta tangente pues recordemos que es y igual a f' del valor que estamos utilizando que en este caso sería el del deslizador k por la función x más la ordenada al origen f de k menos f' de k por el valor en x que en este caso sería k bien ahí ustedes pueden observar que la recta es tangente es más voy a poner el punto punto p es k fb k ahí está y entonces ustedes observen ahí viene la recta tangente vean cómo está orientada hacia la parte positiva del eje de las y parte positiva del eje de las x y va creciendo va creciendo va creciendo va creciendo llega ahí ahí debería ser cero justamente en el punto y pasando de x igual a 1.42 la recta cambia de orientación ya tiene una pendiente negativa al tener una pendiente negativa pues significa que la función va decreciendo decreciendo sigue teniendo pendiente negativa decrece 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 hasta que llegue a otro punto donde la recta tangente vuelve a ser cero que vendría siendo aquí justamente en x igual a 2.57 y a partir de ese valor en adelante pues la función vuelve a crecer porque la recta tangente vuelve a tener pendiente positiva entonces efectivamente el valor de los intervalos que acabamos de encontrar mediante la factorización de la derivada pues es directamente el valor que me va a denotar los intervalos donde esta función crece y decrece ahora este análisis sirve exactamente igual es exactamente lo mismo si en lugar de analizar la función mientras crecía hubiésemos analizado el decrecimiento de la misma pero es exactamente lo mismo derivamos factorizamos esa derivada para observar los intervalos donde crece y donde decrece donde se vuelve positiva donde se vuelve negativa ahora con esto que acabamos de ver vamos a definir formalmente lo que vendría siendo el máximo y el mínimo que no también poniéndole lo mismo pero el último Gracias.